Paritaria es tan abierta y obviamente que vamos a convocar a los docentes, a la representación gremial de los docentes, para buscar un punto de encuentro que nos permitan ya no iniciar las clases, porque las clases iniciaron hoy, sino poder hacerlo con regularidad. ¿Qué sería esa reunión, Ministro? La reunión la estamos evaluando, usted tenga en cuenta que hasta ayer hubo medida de fuerza, hoy estamos concentrados en esto, que es lo importante, que empiecen las clases, que los chicos tengan todo lo que tienen que tener para poder iniciar el ciclo lectivo y obviamente que estamos evaluando una convocatoria que todavía no tiene fecha. En el acto del lunes, Ministro, los dirigentes sindicales con inquietud volvieron a hablar de la posibilidad del presentismo, de que esto se instaure otra vez. ¿Es lo que ustedes piensan o plantean reducir el ausentismo de otra manera sin volver al presentismo que se instauró años atrás? A ver, nosotros esto lo venimos planteando desde que iniciamos la gestión. Hay un dato objetivo que no construimos nosotros, que es el nivel de ausentismo. Ese nivel de ausentismo genera un perjuicio económico muy importante para la provincia, pero sobre todo también genera un perjuicio a los aprendizajes de los chicos. Está muy por encima de lo que es la media nacional, está muy por encima de lo que es la media de cualquier otra actividad general que cada uno de nosotros hacemos, por lo tanto, es un problema. ¿Lo van a volver a poner sobre la mesa en la nueva convocatoria? Es un problema y no es un problema menor, nosotros lo queremos resolver y tenemos la obligación de resolverlo. Hay muchas herramientas para hacerlo. Nosotros ya planteamos claramente desde el inicio que no es la forma de resolverlo un presentismo como hemos conocido nosotros en otros momentos, en la década del 90, porque efectivamente no dio resultado. Sí estamos buscando mecanismos que tengan que ver con mejorar los controles, que tengan que ver con adecuar la normativa que regula el sistema de licencia y también generar incentivos y apoyar a aquellos docentes que tienen un mayor nivel de compromiso y que tienen más regularidad en el desarrollo de su tarea. ¿Habrá una nueva oferta en la convocatoria de los maestros para la próxima paritaria? Estamos evaluando la posibilidad de llegar a un acuerdo y poder construir una oferta que nos ponga en el lugar de que las clases no solo inicien, sino que tengan regularidad. Nosotros en esto queremos ser también muy claros. Nosotros necesitamos en este momento de la República Argentina y en este momento de nuestra provincia mucha capacidad de diálogo, necesitamos ponernos por sobre algunas cuestiones que son sectoriales, que son legítimas, pero que nos obligan y nos demandan acuerdos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande para lograr ese acuerdo. La actualización salarial de diciembre a febrero que tuvo la docencia Santa Fecina de manera merecida estuvo por encima de la media que se otorgaron en la República Argentina y eso lo hicimos con un sacrificio muy importante en condiciones económicas para la provincia muy difíciles, no solamente por la deuda, no solamente por la deuda que fue reconocida en todos lugares, sino también por la caída de los ingresos. Y nosotros pagamos salario con ingresos, no pagamos salario de otra manera. Y aún así estamos llevando el nivel de actualización salarial al límite de lo posible y que está entre las mejores actualizaciones de la República Argentina.